María de Jesús y Martelena son dos mujeres que han enfrentado al cáncer con valor, de frente. Son muestra de que el cáncer se puede curar y no solo es un sinónimo de muerte, cuando llega temprano el diagnóstico. Pues para mí no hubo cambio, para mí siempre fue igual. No, no me, ¿cómo no? Como otra que dice, no, pues dice, si tienes cáncer ya te vas a morir. No, yo no pensé en eso. Yo dije, si dice el doctor que sí está bien y todo, pues me van a operar y ese es el remedio, pues está bien que me operen. Y pues yo confié en Dios y pues a mí me ha ido bien. Lo tomé con calma porque todos padecemos enfermedades en estos tiempos. Cuando me dijeron vine con dos amigas, se pusieron muy tristes, pero yo les dije que era un problema más que podíamos resolver. Hasta ahorita lo he resuelto bien, me siento muy bien por estar atendiéndome a tiempo. Pero no ha sido fácil, más cuando la familia se aleja. A veces no he tenido para venir, pero me apoyan. Y luego aquí también son bien buenas. La señorita Dulce me ha apoyado. Y gracias a Dios que voy salvando esta enfermedad, porque pues para mí ya no es una enfermedad, ya me siento bien, gracias a Dios. ¿Su familia? Pues yo no tuve apoyo ni de mis hijos, porque todos mis hijos trabajan. Y me han dicho, ¿sabe qué mamá? Dice, yo no tengo tiempo para andar con usted. Busque una persona que la acompañe. Y gracias a Dios que una señora que fue mi amiga, es la que me acompañó cuando me operaron. Porque pues mis hijos nunca tuvieron tiempo, ni mis hijos. Y pues le doy gracias a la señora y a Dios. Y aquí a todas las personas que fueron buenas, los doctores. Y la señorita Dulce me ha estado apoyando con mis pasajes. Y el medicamento, pues. El Instituto Estatal de Cancerología registra que el mayor número de pacientes que atiende en todo el estado son mujeres. En lo que va del 2016, en materia de consultas en todo el estado, se han registrado 14.852, de las cuales 11.779 son damas. Y solo 3.123 son pacientes masculinos. La población que más atendemos aquí son mujeres. Y dentro de las mujeres, el cáncer que ha desbancado, en primer lugar, al carcinoma cervicouterino, ha sido el cáncer de mama. Ahorita es una gran situación epidemiológica que estamos viviendo en México, en el estado, en el mundo, que el cáncer de mama se ha presentado de una forma muy acelerada. Lo estamos viendo. Anteriormente, veíamos que nuestras mujeres se enfermaban más, en primer lugar, de cáncer cervicouterino. En la actualidad es el cáncer mamario. María de Jesús y Martelena, ahora con la fe y la ciencia médica por delante, están de cara al cáncer y decididas a vencerlo, a pesar de las vacunas, radiaciones, quimioterapias, la espera y los traslados. Sí, y así estaremos todas echándole ganas, porque sabemos que esta enfermedad sí se cura, echándole ganas. Y no sentirse uno, pues, que ya no, pues a lo mejor ya me voy a morir, no me iré a estar este año, ¿no? Yo para mí, digo, ya la gozamos mucho, si Dios dice hasta aquí, pues, estamos en manos de Dios. Lo único que pienso es darle gracias a Dios porque estoy viva y soy positiva. Lo pongo a un lado, el cáncer no es una barrera, lo pongo a un lado como algo que voy a vencer. No me va a vencer a mí, así le digo todos los días. Y que cara a cara me voy a ver con él, me vence o lo venzo. Pero hasta ahorita voy bien y pienso que voy a salir bien de esta situación. El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Para ellas, el único festejo es estar mejor y vencer a su enemigo en común. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.